Porque así voy a ver que ya podemos comenzar, que todos ya están preparados. Ah, no, nos dicen que en algunas salas todavía está música. Ahora la apagan y vamos a seguir. Sí, es que he comenzado un minutito antes, pero bueno, ahora bien, ¿sí? Muy bien, súper, como ya todos estamos preparados, si todo está bien, pues ya veo que me están escribiendo los más en el chat, si se me ve, si se me escucha también bien. Ok, perfecto, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar nuestra reunión de hoy. Primero, quiero decirles que hoy es un día meravilloso, por eso bienvenidos todos a nuestro webinario de hoy. Saben ustedes que ya nosotros nos acercamos a un momento crucial y muy importante de nuestra compañía, es el Summit 21. Y ahora todos están muy ocupados con los preparativos para este evento. Ya pronto también nos va a empezar el lanzamiento oficial de YouGain. Por eso hay muchas y muchas noticias buenas, una gran sorpresa para todos, porque como ya les he dicho, nosotros estamos escuchando siempre los consejos y las recomendaciones de los socios de nuestra red. Por eso al final a todos ustedes les espero una gran sorpresa. Pero hoy no vamos a hablar sobre la presentación, no vamos a hablar sobre el negocio. Hoy vamos a hacer un webinario que dedicaremos a las preguntas y respuestas. Aquellas preguntas que todavía no han sido contestadas por Dennis. Y si ustedes tienen algunas preguntas, también se las pueden escribir en la sección preguntas y respuestas. Si tienen algunas dudas o algo lo que todavía no les permite empezar a trabajar con nuestro proyecto. Y bien, yo voy a pedir que compartan la pantalla de nuestros moderadores para que empecemos a contestar a todas, todas las preguntas. Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Los ingresos del emprendedor según el plan de marketing para la fiscalía son como los ingresos adicionales? O son como otros ingresos? Naturalmente, en lo que se refiere a la primera pregunta deben comprender que nuestro negocio es internacional. Por eso, en cada país existen sus propias leyes y reglas, sus métodos, el referente a declarar todos sus ingresos. Por eso, yo les recomiendo dirigirse a su contable. Normalmente, nosotros en Italia actuamos así de esta manera. ¿Y para qué? Pues para solucionar todas las cuestiones, todos los temas referentes a la fiscalía, para actuar bien sin cometer ningún error. Por ejemplo, cuando en Italia ustedes están declarando sus ingresos, existen, digamos, un campo especial donde nosotros introducimos otros ingresos que no son nuestros ingresos principales. Pero yo creo que una respuesta competente les podrá dar su contable, su especialista en finanzas y yo creo que así sería mejor. Vayan, vayan a contactar con especialista en su ciudad, en su país, porque si yo ahora les voy a contestar, yo no creo que esta respuesta les vaya a ayudar, porque la tributación y pagar los impuestos, por ejemplo, en Belarus o en otros países puede ser diferente. Por eso, no hay como una respuesta universal que valga para todos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo publicitar correctamente la aplicación YouGain en las redes sociales? Porque creo que con un vídeo no es suficiente. Esta es la pregunta. Como ustedes saben, nosotros tenemos no solamente el vídeo, nosotros también tenemos folletos, como ustedes saben, nosotros también hacemos cada semana, organizamos nuestras presentaciones, tanto del producto como de los negocios, de las condiciones de negocio y también tenemos nuestra página de aterrizaje que nos permite registrar a nuestros emprendedores, donde nosotros estamos hablando detalladamente sobre nuestro negocio. Ya próximamente tendremos una noticia, una noticia muy importante para todos ustedes, pero todavía no se la puedo contar ahora, actualmente a la hora de pre-lanzamiento para registrar a las compañías y a los emprendedores. Yo creo que a ustedes les bastará este material, el que tenemos por ahora. Piensen solamente que cualquier método que ustedes están utilizando para publicitar y para hablar sobre nuestra aplicación, si vamos a pensar sobre alguna plataforma como Apple o la plataforma Android, cuando descargamos la aplicación nosotros podemos ver el costo de esta aplicación, vemos la descripción de la aplicación, pero antes de descargarla y utilizarla nosotros debemos realizar el pago por esta aplicación, por eso a nuestra disposición tenemos una aplicación que nosotros publicitamos, tenemos todo el material que nosotros proponemos offline, tenemos presentaciones que se realizan cada semana y el vídeo que podemos enviar tanto en las redes sociales como por el correo electrónico o también ustedes pueden demostrar en tiempo real este tiempo, este vídeo, este vídeo para el emprendedor y yo creo que actualmente esas herramientas son suficientes. Y también yo les podría recomendar utilizar nuestro sistema de CRM para organizar bien sus reuniones y entrevistas offline. Ustedes van a recibir toda la estadística, van a ver todos los resultados. Esta semana, ustedes ya saben, nosotros ya podemos hacer una reunión para analizar sus resultados, comprender con qué dificultades se enfrentan y también recibir consejos de los mejores promotores y de los mejores coordinadores. Vamos con la siguiente pregunta. Si un cliente o un emprendedor ha pagado por la suscripción, ¿cómo puede ascender en su carrera profesional? Por ejemplo, para convertirse en consultor en la empresa, se necesita que los invitados paguen con 200 dólares, lo que significa que si todos los emprendedores conectados logran pagar con 50% de descuento, hace falta esperar el año próximo para recibir el rango de consultante. ¿Y cuánto tiempo tendrá que esperar el vicepresidente? Significa que si uno quiere ascender en la carrera profesional, uno debe motivarles para invertir en World Crew. Vamos a traducir estas preguntas a Dragos. Gracias. 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 A ver, contestando a esa pregunta, según el plan de marketing, yo creo que no, que no hace falta invertir en World Crew. Según el plan de marketing Eborich, nosotros aquí debemos dividir dos cosas. A ver, el plan de marketing Eborich, que es una cosa, y nosotros tenemos a nuestro plan de marketing. Por eso no hay que confundir estos dos plans de marketing. ¿Vale? Actualmente nosotros no tenemos sincronización entre Eborich y el gabinete personal. El gabinete personal que se lanzará el día de lanzamiento oficial. Por eso todo lo que nosotros estamos haciendo ahora, todo esto se registrará en nuestra plataforma UGAIN. Aquí nosotros vamos a tener en mente el monto de la suscripción anual, especialmente para aquello para ascender en la carrera profesional. Cuando tendremos la sincronización, aquí ya vamos a tomar decisiones y tomar esas decisiones conjuntas, comunes. Lo que pasa es que durante las primeras dos semanas, desde el momento del lanzamiento oficial, tenemos el descuento del 50%. Por eso, todas aquellas personas que van a pagar por la suscripción y lo hacen durante dos semanas, desde el momento del lanzamiento oficial, pagando por esta suscripción con el descuento, y luego después de que tengamos la sincronización con Eborich, nosotros ya vamos a tomar la decisión de qué manera aquí nosotros vamos a organizarlo para que la persona pueda ascender en su carrera profesional. En cualquier caso, no olvidamos que el abono cuesta 300 dólares y aquí todo esto se refiere tanto a Eborich como a UGAIN. Pero ustedes no deben olvidar que nuestro plan de marketing UGAIN se diferencia del plan de marketing Eborich y nosotros necesitaremos seguir el plan de marketing de UGAIN. Si nosotros distribuimos 50% de nuestros ingresos en la estructura UGAIN, ¿esto qué significa? ¿Qué significa la sincronización? Aquellos datos, aquella información que vamos a recibir en UGAIN, con el paso de tiempo, aparecerán en su estructura, en la estructura que ustedes crearon en Eborich. Pero las condiciones, según el plan de marketing UGAIN, se quedan invariables. Por eso, para que asciendan en la carrera profesional de UGAIN, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Tener la suscripción pagada personal, luego la capacitación, pasar bien el examen y también tener a un cliente con la suscripción pagada. Pues especialmente así, ustedes pueden ir accediendo en la escalera profesional. Ustedes van a ser, digamos, unos usuarios muy activos de UGAIN, con dos posiciones así son agentes, con cuatro posiciones ya se convierten en consultantes. La siguiente pregunta es una pregunta parecible. Se dijo que el plan de marketing UGAIN para Estados se cierre como en Eborich. No está del todo claro. Para un agente en Eborich se necesitan dos socios con 200 y cada uno debe tener un socio con el pago de 50 unis. Pero ¿cómo será en UGAIN? Porque tenemos las sumas de 30, 150 y 300 dólares. ¿Se puede explicarlo más claramente con la ayuda de los círculos o con los números? Esta es la pregunta. Gracias. 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 A ver, no vamos a olvidar amigos que 150 es un descuento temporal, por eso yo no lo tengo en cuenta. Aquí hace falta recordar sobre la suscripción anual de 300 dólares y especialmente este monto es necesario para ascender en la carrera profesional. En cuanto yo pago mi suscripción, yo paso la capacitación, yo tengo al cliente que también ha pagado por la suscripción anual, en este caso yo puedo ascender en la escalera o en la carrera profesional. En YouGain, yo convierto en agente con dos posiciones, con cuatro posiciones así yo me convierto en consultante. Si estamos hablando sobre la suscripción de 30 dólares, la suscripción mensual, esta suscripción la hemos elaborado ¿para qué? Para permitir a nuestros empleados, a nuestros socios, digamos, probar, intentar ver cómo es nuestra aplicación, para que tengan ya la oportunidad de empezar su trabajo. Pero no olviden, para ascender en la carrera profesional, aquí se cuentan solamente las suscripciones anuales que equivalen a 300 dólares. Otra pregunta, si hace falta llevar el certificado cuando trabajamos con los emprendedores, pero volviendo a la pregunta anterior, yo les quiero recordar que aquí participa solamente la suscripción anual. Hablando sobre los certificados, que no hace falta llevar estos certificados a la hora de trabajar con los emprendedores. Otra pregunta, ¿todos los socios de Eborich se transferirán automáticamente a la aplicación? Y si no todos quieren utilizar la aplicación, pero sus socios usarán la aplicación, ¿cómo se designará el interés por la compra de suscripciones a sus socios quienes no quisieron utilizar la aplicación? A ver, todas las asignaciones según el plan de marketing, ustedes las van a recibir solamente cumpliendo la condición de tener la suscripción pagada. O sea, en caso contrario, ustedes van a, a la hora de hacer las designaciones a su cuenta, le van a pasar por alta, hasta el momento que se encuentra en la estructura la persona que ha pagado por la suscripción. Otra pregunta, ¿pueden hablar en detalle sobre los cuatro, el cuarto sobre los cuatro tipos de ingresos? Y recuerden, añade Drago, si ustedes quieren recibir comisiones y no trabajan en Eborich, claro que le recomendamos pagar por la suscripción. Esta sería una recomendación nuestra. Y contestando a la pregunta sobre los cuatro tipos de ingresos, o sobre el cuarto tipo de ingreso, pues, amigos, nosotros tenemos, sobre los tipos de, cuatro tipos de ingresos, nosotros tenemos varios webinarios grabados, por eso yo les pido que vayan a verlos, porque hoy voy a contestar a las preguntas relacionadas con el plan de marketing, o las preguntas que no son del todo bien comprensibles para nuestros socios. Y la respuesta a esta pregunta la pueden encontrar en nuestros webinarios. ¿Qué ingresos, otra pregunta, tendrá un emprendedor? ¿Y qué condiciones tiene que cumplir para esto? Los ingresos del emprendedor, claro que están relacionados con estos cuatro tipos de ingresos. Lo primero es, es la cantidad de abonos que va a vender a otras compañías, a otros socios, otro va a depender sobre los, de los clientes, o sea, aquellos gastos que van a realizar los clientes en nuestro ecosistema. Cuando clientes se han conectado, entonces más va a ganar. Porque de cada persona va a ganar, va a recibir cashback, cuando va a utilizar la aplicación, y cuando va a pagar por sus compras en otras compañías. En lo que se refiere al plan de marketing, ¿qué monto de pago se cuenta para convertirse en usuario con la suscripción 30, el pago de suscripción 30, 300 o 150? Y para convertirse en un socio que debe tener un usuario, ¿qué tarifa de suscripción? ¿Esta tarifa de suscripción es de 30 o 300 y 150? ¿Qué tarifa de suscripción es de 50 o 150? ¿Qué tarifa de suscripción es de 50 o 150? Y es para aquellas personas que solamente quieren empezar a trabajar con nosotros. Si ustedes van a construir una carrera y ascender en rango, ustedes necesitan la suscripción anual con 300 dólares. Otra pregunta sobre los rangos. En la compañía hay diferentes socios que hay diferentes rangos. En diferentes socios de estructuras, tenemos un concurso anunciado para traer emprendedores. A los emprendedores y los líderes de la empresa se les paga por la aplicación YouGain, si a los líderes se les paga por la aplicación YouGain. Si tenemos el concurso para traer a los emprendedores y si los líderes de la compañía pagan la aplicación YouGain y la pagan sus socios de la estructura en primer nivel, resulta que el líder ya automáticamente se convierte en un pretendente para ganar este concurso. ¿Es así? Gracias. Miren. En el concurso participan todas las suscripciones anuales. O sea, si es nuestro líder, nuestro emprendedor o simplemente una persona de la estructura puede participar en el concurso. En este concurso no pueden participar los coordinadores y los demás sí. Por eso, contestando a su pregunta, la respuesta sería sí. Otra pregunta. ¿Cómo se designará el impuesto para el cliente si es una persona física y quiere hacer negocio con YouGain, conectar a sus conocidos, etcétera? En compañía del departamento jurídico. ¿Nos pueden explicar cómo nosotros tendremos que pagar los impuestos dependiendo de cada país donde funcionará YouGain? ¿Cómo el programa es nuevo? Tienen sus detalles y la fiscalía no nos puede dar información a esto. ¿Dónde nosotros debemos encontrar la información? Porque nosotros mismos tendremos que pagar los impuestos y además tendremos que explicárselo a los clientes y a los emprendedores. Pues la pregunta refiriéndose a los impuestos. Gracias. Miren, la compañía cuando el emprendedor adquiere nuestro producto recibe un invoice, una factura. Si estamos hablando de la persona física, de aquella persona que quiere trabajar con nosotros y quiere convertirse en nuestro promotor, construir el negocio con YouGain y durante un año ganar 5.000 dólares. Yo sé que en Italia esto funciona así. 5.000 dólares hasta 5.000 dólares puede recibir sin ningún problema. Y en cuanto este monto supera 5.000 dólares, en este caso ya es necesario convertirse en el trabajador autónomo, empleado autónomo. Y en cuanto ustedes se conviertan en este trabajador o empleado autónomo, ustedes también van a recibir este invoice, lo van a descargar en el gabinete personal y van a recibir todas las compensaciones, todos los pagos en su cuenta. Yo quiero desear a todos ustedes ganar millones y millones de dólares o de euros y no se preocupan mucho sobre los impuestos. Primero hace falta pensar cómo usted puede ganar y ya luego va a ver cómo va a pagar con todo lo que ha ganado los impuestos. Desgraciadamente, nuestro departamento jurídico no le podrá ayudar en este asunto. Por esto vayan, por favor, a su contable, a su especialista en finanzas, economista, cuéntenle la situación, su situación concreta y ya el especialista les va a dar la mejor decisión y la mejor respuesta a eso. Otra pregunta, ¿en base a qué documento vamos a promover este proyecto? Nosotros tenemos certificados y si el emprendedor o negociante va a pedir un documento jurídico oficial, miren, nosotros tenemos un contrato que nosotros firmamos con nuestros coordinadores que está relacionando, vinculando nuestro producto YouGain con aquellas personas que pasaron la capacitación, hicieron el examen y tienen todo el derecho de promover nuestro negocio. O sea, este documento es documento básico que permite trabajar a los promotores, pero la misma compañía tiene todas las licencias necesarias para vender y para publicitar nuestra aplicación en App Store, en Play Market. Por eso, es solamente como una compra normal de software. Aquí no hay nada especial. En cuanto esta aplicación aparece en Apple Store y en Play Market, ustedes pueden fácilmente vender nuestro producto. y luego los emprendedores van a recibir esta factura en su correo electrónico y eso es después de comprar la aplicación. Otra pregunta, si yo puedo, viviendo en el país que no está en la primera lista de hacer los exámenes, invitar a los emprendedores y a los socios que ya están dispuestos a ser promotores. su país su país ya no es importante aquí no tiene mucho significado donde está. Aquí lo más importante es qué idioma habla porque nosotros tenemos todos los materiales traducidos no en todos los idiomas. si en su país o sus socios hablan por ejemplo inglés, ustedes pueden utilizar los materiales traducidos al inglés. Lo mismo se refiere al idioma ruso, vietnamita, español, italiano, etcétera, etcétera. No importa cómo es el país sino lo más importante aquí es el idioma que habla. Otra pregunta el tercer tipo de ingresos en las tarjetas vinculadas a la aplicación YouGain ¿se aplica a todos emprendedores, promotores y clientes? Sí, el tercer tipo de ingresos se aplica hacia todos pero no olviden que solamente se refiere a las personas que pagaron por la suscripción. las personas que no pagan por la suscripción o han comprado la suscripción ustedes pueden encontrar toda esta información que estas personas solamente pueden ganar en profundidad de dos líneas. Otra pregunta ¿el cuarto tipo de ingresos que paga el emprendedor se relaciona solo con sus clientes personales o sea que ya sus amigos no tienen estos ingresos? aquí tenemos dos niveles en profundidad a ver sí que puede pensar lo que sí aquí solamente dos niveles en profundidad es así verdad otra pregunta el interés del gerente por ejemplo los centros comerciales suelen estar a cargo de gerentes contratados el cooperitario está lejos y toda la formación la recibe de su gerente en quien confía plenamente y un negocio se conecta a la entidad legal jurídica la entidad jurídica entonces la pregunta está lógica el gerente la tendrá ¿cuál es su interés en todo esto? de el gerente ¿cuál es su interés? saben que yo no entiendo del todo bien esta pregunta la que tenemos expresada aquí Antonio lo que pasa es que no había traducción a ningún otro idioma o si eran preguntas de otros idiomas han sido traducidas solamente al ruso y ahora las estamos leyendo en ruso y traduciendo a la vez en todas las salas Dragor sigue hablando pues yo creo que hace falta hablar con el gerente con el gerente o con el propietario no con la persona contratada yo creo yo creo que aquí el propietario va a tomar la decisión y va a ver todas las ventajas y los intereses que puede tener uno es lo mismo saben si yo hubiera entrado a la tienda y empiezo a ofrecer nuestra aplicación al cajero aquí el cajero no puede tomar la decisión si va a utilizar esta aplicación o no yo en este caso tengo que hablar con el propietario lo mismo pasa aquí el propietario va a tener su propio código QR y ya él a su lugar va a conectar a todas las tiendas que pueden estar en este centro comercial por eso yo creo que el gerente aquí no estará interesado es un empleado normal un contratado que está gestionando este centro comercial tampoco creo que tendrá oportunidad de tomar las decisiones si no tiene el poder notarial pues no podrá tomar la decisión aquí hace falta encontrar a esta persona en este centro comercial que va a ser responsable por tomar las decisiones otra pregunta si no hay pago por suscripción el emprendedor tendrá su reembolso esto y no hay esto no hay esto no hay un segundo se ha cortado un poquito el sonido de dragos pues para suscribir algún acuerdo sobre las actividades comerciales uno debe ser promotor o emprendedor que está registrando a otro emprendedor no puedes como un simple cliente descargar la aplicación y así no se puede suscribir a las personas no se las puede registrar una persona sí solamente puede aconsejar descargar la aplicación a otros usuarios y de esta manera se puede ganar en dos niveles en profundidad y nada más y cuando uno comprenda que aquí hay oportunidad de ganar la persona ya podrá activar su suscripción pagar la suscripción y de esta manera ganar más nosotros este sistema ya lo estábamos analizando mucho tiempo y lo construimos de esta manera para que todos los usuarios estén interesados en construir el negocio en la profundidad y de esta manera ¿en qué se designa el reembolso? o sea, ¿cómo se puede recibir este cashback? a ver, cuarto tipo de bonificaciones se designa en puntos y tercer tipo de ganancias ya se designa en dinero si aquí estamos hablando sobre el cuarto tipo de bonificaciones entonces sí, el cashback se designa en los puntos pero otra pregunta si nuestra aplicación perfecta vale a las tiendas chiquiticas en varias zonas y si es una fábrica que por ejemplo produce productos lácteos sí, esto conviene a todos lo importante es que haya producto y haya clientes que quieran comprar obtener este producto por eso, sea como sea el tipo de actividad la aplicación en cualquier caso aquí puede contribuir a la venta del producto al cliente final por eso, sí esto conviene también a tal tipo de negocios otra pregunta si es rentable para los empresarios sin duales que se basan solamente en un producto conectarse con nosotros y ni siquiera tienen una oficina y ni siquiera cuántos más clientes tendrá este emprendedor quienes quieren descargar nuestra aplicación pues mejor para él porque de esta manera tendrá más oportunidades para vender su producto el secreto de YouGain es la creación de un canal de comunicación entre el cliente y el empresario o la empresa cuántos más clientes van a descargar la aplicación más oportunidades tendrá uno para publicitar su producto o posiblemente va a aparecer otro producto pueden aquí también hacer y hablar hacer público y hablar sobre las promociones o sobre los descuentos uno puede sacar y poner algunas fotos para luego enviárselas a los clientes y de esta manera sería como la promoción del negocio de uno mismo y además se puede participar en los proyectos de cross marketing de este marketing cruzado y a trabajar no solamente con los clientes con los que ya está trabajando sino los clientes de los socios porque así vamos a crear la base de datos y vamos a hacer el envío de notificaciones para todas esas personas por eso yo les recomendaría explicar muy bien de que su trabajo en esta aplicación debe consistir especialmente en esto dar la oportunidad de la descarga de aplicación gratis a todos sus clientes otra pregunta ¿cómo y quién genera el código para el empleado de un empresario? después de que ustedes compran el paquete ustedes recibirán un correo electrónico ahora lo reciben en subecofis como ya he dicho ustedes van a recibir un correo un correo un mensaje en back office de Everage esto lo tendrán en los mensajes privados en esta parte y ahí ustedes verán este código y el enlace les dará la oportunidad de entrar en la página de aterrizaje utilizando este código y ahí ustedes ya pueden generar su código QR y ahora vamos a ver si los cajeros deben tener un código adicional vamos a preguntárselo a dragos en este caso concreto si nosotros lo hemos comprendido bien la pregunta entonces el emprendedor puede utilizar el código del empresario pero si el empleado el mismo quiere pagar por su suscripción y en adelante aprovechar de todas las ventajas del plan de marketing entonces también puede recibir su código QR y registrar a las personas en su estructura pero aquí lo más importante es que tengan esta capacitación necesaria sobre nuestro producto otra pregunta si el emprendedor no tiene logo este logo es necesario es obligatorio cuando el emprendedor tiene una compañía normalmente ya tiene algún símbolo alguna marca con la que él quiere ser diferente en el mercado por eso para mí la pregunta me parece un poquito horada pero claro contestando a esa pregunta no es obligatorio si ustedes quieren vender un producto final entonces mejor tener un un logo un símbolo que le va a identificar pero para vender su producto esto no no es no es como obligatorio muy importante es que sus clientes descarguen la aplicación no del todo otra pregunta no del todo completo aclare por favor en la presentación principal en la dispositiva herramientas de marketing para trabajar con la base de clientes en la segunda imagen está escrito den las bonificaciones agradables a los clientes ganar puntos la pregunta es qué significa esto posiblemente no se ha formado bien la pregunta ahora yo claro que no recuerdo súper bien cómo es esta diapositiva ahora voy a abrirla para ver de qué punto especialmente se trata para poder contestar bien a la pregunta claro si se refiere a las bonificaciones de la bienvenida aquí el emprendedor el mismo emprendedor puede decidir si va a dar estas bonificaciones de bienvenida a aquellas personas pues estos puntitos pues estos puntitos las personas que están descargando la aplicación que están descargando la aplicación para que haya para que funcione esta radio macuto entre los clientes y sus amigos o por ejemplo el mismo emprendedor puede decidir si va a dar a estos nuevos clientes una bienvenida unas bonificaciones de bienvenida o algo así pero el mismo emprendedor define cómo va a ser la cantidad de estos puntos de bonificación o cómo va a ser el descuento y el mismo inclusive va y puede cambiar esta bonificación otra pregunta ¿cómo registrar a un emprendedor que ya está registrado en Neverreach en el gabinete CRU API? es la primera pregunta ¿cómo ustedes pueden tener una compañía que está registrada en CRU y en API? esta es mi pregunta para ustedes luego se sigue la pregunta bueno si Drago sigue hablando si es la persona física es una cosa pero si es una persona jurídica identidad jurídica pues ya sería otro tipo de pregunta y de esta manera nosotros podemos utilizar para el registro esta página de aterrizaje para el negocio si uno ya está registrado nosotros vamos a verlo en el sistema cuando vamos a hacer la sincronización ustedes en cualquier caso deben empezar el registro para la compañía yugee en nuestra página de aterrizaje y luego ya nosotros lo veremos si alguien ya está registrado en API y se seguía la pregunta es una pregunta muy larga aquí viene la continuación la persona está escribiendo que uno de mis invitados quiere conectarse a YouGain sin realizar ningún entrenamiento o examen de acuerdo con las reglas entonces puede conectarse mediante el enlace de aquella persona quien tiene derecho a invitar al emprendedor o sea el promotor yo tengo ese derecho y de acuerdo con las reglas yo tengo que registrar mi negocio siguiendo mi enlace o sea la persona está hablando sobre su negocio es el promotor y tiene su negocio al registrarse tendrá que indicar el correo electrónico y teléfono de su empresa inmediatamente se le crearán dos oficinas como persona jurídica como persona física de esto resulta que él como persona física tendrá creado una cuenta con un correo electrónico el número de teléfono diferente de su correo electrónico y teléfono con la cuenta existente en Eborich o sea resulta que él como persona física se le creará otro gabinete en Eborich con otro correo y con otro teléfono pero esto está prohibido por las reglas de la compañía se puede registrar solamente un gabinete en un pasaporte por otro lado en el sistema UGAIN debe entrar con su correo electrónico y la contraseña de Eborich como en este caso conectar al emprendedor con algún teléfono móvil o correo para no violar las reglas de Eborich guardar la estructura y no dejar hacer el doble de los gabinetes con diferentes teléfonos y correos electrónicos con un solo pasaporte muy bien contestando esa pregunta intentando contestar a esta pregunta Tatiana si puede repasarnos la primera pregunta como era esta primera parte de la pregunta aquí se tiene en cuenta que el promotor ya es el emprendedor y ya tiene su cuenta personal en Eborich él registra a sí mismo y a su compañía el dragos dice que no he comprendido del todo bien esta parte que una persona no quiere pasar al examen en la pregunta viene que uno de mis invitados quiere conectarse a UGAIN sin realizar ningún entrenamiento o examen y de acuerdo con las reglas entonces puede conectarse mediante el enlace de quien tiene este derecho a invitar a los emprendedores o sea que se conecta como emprendedor mediante el promotor si vale esto lo entiendo luego la persona nos dice que ya tiene este derecho y según las reglas debe registrar su negocio según este enlace a la hora de registrarse debe indicar el correo electrónico y teléfono de su empresa y inmediatamente se le crearán dos cuentas como persona física y persona jurídica Drago se nos crean ya inmediatamente dos cuentas no él puede registrarse como la compañía él quiere registrar a la compañía así es como yo lo entiendo si es así y esto para qué pues para recibir la aplicación en el negocio y utilizar esta aplicación en su actividad de esta manera se registra como la compañía y como la compañía está introduciendo nuevos datos nueva información nuevo correo y nuevo teléfono móvil estos datos que se relacionan con la compañía claro entonces resulta que sin pasar la capacitación a hacer el examen es imposible promover bajo uno mismo o sea que uno no puede convertirse en promotor y no puede registrar en su ser upline de otros emprendedores el emprendedor que tiene ya la suscripción pagada y ya conoce a otros emprendedores por eso los emprendedores no deben pasar la capacitación aquí en nuestra compañía digamos así porque nosotros les decimos que para que para poder tener la oportunidad de utilizar gratis nuestra aplicación la persona puede registrar a ocho compañías y mediante los dividendos que va a recibir por los abonos por los pagos de suscripción de estas compañías va a pagar su suscripción por eso el emprendedor no obligatoriamente debe pasar la capacitación para registrar a otras compañías a otras empresas pero el empleado el empleado que nunca había sido emprendedor en su vida aquí nosotros debemos estar seguros de que está bien preparado está preparado para empezar a hablar con los emprendedores teniendo en cuenta que puede hasta no saber nada sobre este área de actividad pero el emprendedor va a utilizar la aplicación por eso el mismo va a ver y comprender cómo funciona todo ya vas a ver todo el contenido de la aplicación y el promotor debe pasar la capacitación porque no está trabajando como dentro ok seguimos con las preguntas cuántos y qué tipos de ingresos tiene un cliente sin suscripción los recién registrados cuatro tipos de ingresos tanto por presentación o menos y dónde se explica esto y entonces y qué tipos son nosotros estamos hablando sobre esto siempre a la hora de hacer la presentación y esto está escrito en la presentación nosotros no hay nada de documentos oficiales no hay nada de white paper de este proyecto como por ejemplo UGPay pero esto está escrito en las diapositivas al ofrecer UGain la otra pregunta cómo debemos presentarnos somos socios promotores o de alguna otra manera los promotores nos dice dragos y como yo el emprendedor puedo comprobar si a usted se le ha otorgado dragos nos está contestando a ver si uno está haciendo esta pregunta cómo debe presentarse resulta que no no está bien preparado para promover nuestro proyecto por eso posiblemente antes de eso tiene que prepararse para trabajar con el producto y posiblemente hacer el examen porque se están haciendo estas preguntas vamos continuar la pregunta de la misma pregunta cómo yo el emprendedor puedo comprobar si a usted se le ha otorgado el derecho de promover el producto cómo se lo puede confirmar con contrato para la prestación de servicios de marketing lista de representantes indicando el nombre apellido foto número teléfono en el sitio web oficial de yugin o sea cómo jurídicamente el promotor puede confirmar todas sus funciones dragos dice que cada persona en su web office tiene este acuerdo sobre prestación de los servicios de marketing para nuestra compañía de de Estamos hablando de que es el emprendedor que hace la pregunta y el que quiere asegurarse de que la compañía, el promotor que se le viene, es realmente un promotor y no sería como un estafador desde fuera, sino que realmente trabaja en la compañía. Ahora Dragos nos va a dar más detalles acerca de esto. Estos datos no son datos públicos porque nosotros debemos cumplir todos estos datos de no divulgación de la información de los datos personales de la persona. Por eso cuando la persona se le viene a usted, se le acerca o está vendiendo algunos servicios, posiblemente le está mostrando uno de sus acuerdos con la compañía, compañía suministradora de algunos servicios. O probablemente les está demostrando, por ejemplo, algunos documentos certificados, pero estos documentos de todas maneras también pueden estar falsificados. Por eso los emprendedores pueden simplemente tomar el móvil del número de teléfono del promotor, puede tomar y pedir todos los datos del promotor. Y enviar el correo electrónico a nuestra compañía y, por ejemplo, preguntar si está dudando en algo. Por ejemplo, Mario Rossi es su promotor que tiene este derecho de vender este producto y nosotros vamos a dar la respuesta. Pero claro que las personas que están trabajando para una compañía en concreto tienen los acuerdos con las compañías directamente. Por eso nada de confirmaciones adicionales se requieren aquí. Vamos a hacer la pregunta del chat inglés. Es una pregunta de la que ya hemos escuchado y visto varias veces. Pues el socio nos escribe que en muchos países para ofrecer tal tipo de proyectos, promoverlos a los empresarios registrados, a los propietarios de negocios hace falta tener una licencia correspondiente para trabajar con los emprendedores registrados. Y estos, a su vez, a su vez van a pedir esta licencia comercial. Esto posiblemente está relacionado con la pregunta de a qué base se hacen estos servicios. Pero en este caso la licencia comercial ya no es la primera vez que se ha comentado aquí y se aparecía entre las preguntas que se hacen. La licencia comercial la tiene la compañía YouGain Inc. Y YouGain Inc. tiene derecho de vender este producto mediante las plataformas Apple Store y Google Play Market. Primarket. Por eso el promotor no debe tener alguna licencia especial. El promotor tiene solamente el acuerdo con la compañía, el acuerdo de cooperación con la compañía y ya está. Y ya no necesita nada más. Vamos a seguir, sí. Bueno, la persona no está de acuerdo. Posiblemente ha escrito este socio que no está de acuerdo con eso. Bueno, posiblemente hace falta ponerse en contacto con esa persona para hablar y ver qué es lo que se tiene en cuenta realmente. Yo les puedo dar un ejemplo, dice Dragos. Por ejemplo, yo quiero descargar de Apple Store una aplicación a mi móvil, ¿sí? Esta aplicación está en Apple Play Store. La licencia comercial ya para vender tal tipo de productos ya existe. Y la persona que viene para ofrecerte esta aplicación, esta persona ya tiene algunas relaciones de carácter laboral, especialmente con la compañía. Por eso, si es una persona que se dedica a esto, pues a veces va a tener este acuerdo para unos servicios y la persona que se dedica a esto de la manera constante, entonces ya tendrá su propio número tributario y ya va a ser empresario individual o trabajador autónomo y va a trabajar con la compañía o va a ser el empleado de la compañía. Si esta licencia comercial, si no la tuviéramos, si la aplicación no la tuviera, entonces la aplicación no pudiera estar ni en Apple Store ni en Google Play Market. Vamos a seguir. Bueno, el socio que nos ha escrito esta pregunta todavía no se pone de acuerdo, pero mientras tanto debe ir a preguntárselo a un especialista en su región donde vive para preguntárselo porque dice que según su legislación esto no conviene. Y dice Dragos que claro, en cada país la legislación es diferente y yo ahora no puedo saber cómo es la legislación en su país en concreto. Por eso por favor vayan a un profesional, a un abogado o al consultante en fiscalía de su zona, de su región para que les expliquen cómo pueden hacer real y hacer legítima su actividad porque puede ser que todo lo que pasa o como nosotros trabajamos en Italia resulta que no es legal en otros países o al revés. Ya lo saben. Especialmente por eso, cuando ustedes preguntaban antes de que si pueden nuestros abogados darles alguna consulta acerca de cómo se puede pagar los impuestos o cómo hace falta trabajar correctamente, yo les he dado la respuesta de que nuestros abogados están trabajados a nivel global. Esto es para el desarrollo de nuestro proyecto a nivel global, pero claro que no podrán analizar la legislación de cada país en concreto y dar estas consultas individuales dependiendo de qué obstáculos tiene. Por eso, claro, mucho mejor sería ir a pedir un consejo o pedir una consulta a los contables o los fiscales o a los abogados en su país concreto para trabajar a nivel mundial, la compañía tiene todos los permisos. Con nuestros promotores, nosotros firmamos los acuerdos entre YouGain Inc. y esta persona en concreto. Y cuando la persona compra o paga por el pago de suscripción, en la suscripción del abono, pues se hace un contrato digital con la compañía YouGain Inc. Y yo espero que ahora sí que tiene todas las respuestas que quería obtener. Siguiendo, en el registro, en las registiones, en las categorías, no hay la categoría de hoteles. Si quiero registrar un hotel, ¿en qué categoría lo pongo? ¿En qué idioma está mirando la aplicación? Analizándola. O sea, depende de en qué idioma está la página de teorizaje. No tenemos contacto con la persona que nos ha hecho esta pregunta. Esto es lo que teníamos nosotros aquí ya guardado. Si ustedes ven que algo falta todavía entre las categorías, por favor envíen las capturas de pantallas a sus coordinadores y los coordinadores nos lo hacen saber. Sí, yo, otra pregunta. Ah, no, Drago, sigue hablando todavía un segundo. Los hoteles deben estar incluidos en la categoría. Nosotros lo vamos a tener esta categoría de los hoteles. Nosotros lo vamos a comprobar. Gracias por esta pregunta. Si yo tengo mi hotel, ¿yo tengo que pagar por la suscripción anual? Si yo soy dueño del hotel. Si ustedes quieren utilizar la aplicación Juguet Negocio para mejorar su actividad, entonces claro que sí. Sí, habrá instrucciones de cómo registrar a los emprendedores en la aplicación. Claro que sí. Nosotros ya estamos preparando tanto las instrucciones en vídeo como las instrucciones por escrito en todos los idiomas. Y vamos a añadir aquí que las instrucciones de cómo registrar al emprendedor, todas estas instrucciones ya las tienen sus coordinadores. Por eso pueden ir a pedir a sus coordinadores que les presente las instrucciones. Son seis vídeos cortitos, también pronto estarán en YouTube. Otra pregunta. Si el emprendedor hace el registro él mismo, independientemente, ¿hay una oportunidad en el programa para hacer una pregunta y a quién? Sí, ahí hay el correo electrónico de soporte técnico de Juguet Negocio. Ahí se puede escribir. ¿Cuándo van a lanzar la aplicación en Georgia? Es que se trata del idioma, como ya ustedes saben. Se trata del idioma y no del país. Así que si nos interesa el idioma georgiano, posiblemente hace falta de esperar un poco. Cuando en nuestro sistema se registran los países donde nosotros lanzamos ahora, nosotros paulatinamente vamos añadiendo más y más países. Cuando pase esto, claro que ahora no les puedo dar alguna fecha correcta. No puedo dar una fecha correcta y no quiero confundirme y aquí parecer engañoso. Otra pregunta. ¿Cómo se puede cambiar la contraseña en la aplicación? Como ya he dicho, en las instrucciones, ustedes podrán verlo todo. Ahí se describirán todos los pasos que hace falta tener en cuenta a la hora de registrarse. Otra pregunta. Si no tenemos aplicación en el móvil, ¿cómo el emprendedor puede aumentar su base de clientes? ¿O cómo puede recibir esta base de clientes? Bueno, dice que hace falta descargar la aplicación. Otra pregunta. Yo he pagado la aplicación y a mí es muy interesante cuándo van a conectar a Georgia y a Georgia. Ya lo hemos contestado. Ayer quise registrar a un emprendedor, pero no me salió. ¿Cuál puede ser la razón por qué no pude registrar al emprendedor? Tenemos todavía poca información sobre por qué no ha podido registrar a la persona. Necesitamos más información. Lo que pasa es que ahí todo se hace muy, muy fácil. Posiblemente no estaba conectado a internet y no le salió nada. Y por eso hubo algunos problemas de conexión. Poca información para dar una respuesta correcta. Otra pregunta. Somos Georgia, pero nosotros ya hemos hablado sobre Georgia. Vamos con otras preguntas. Si en el marketing cruzado el cliente ha comprado un servicio, un producto de un emprendedor y se le designaron los puntos y él gastó estos puntos acumulados en la tienda de otro emprendedor. O sea que en la tienda de otro emprendedor se pudo pagar con el aumento, con estos puntos. Entonces, ¿cuál es la ventaja para este segundo emprendedor? ¿Cómo va a aumentar su base de clientes? Pues la ventaja aquí es de las suscripciones dependiendo de cómo va a ser su posición rango según el plan de marketing y así podrá recibir dividendos. Se sigue la pregunta, los puntos después de realizar pago del otro emprendedor. ¿Se queman o le pasan a él? Sí, yo responde Dragos. Si yo, por ejemplo, soy socio de diferentes restaurantes, Piedomania, ¿recuerdan? Y yo digo a mi amigo que mira, vete a descargar la aplicación YouGain. Yo le muestro mi código. Y yo le digo que mira, que vaya a comer en este restaurante porque es muy bueno. Yo con esto voy a recibir puntos. Los puntos que yo puedo luego utilizar en Piedimania, en el mismo restaurante. Yo no podré aprovechar estos puntos en otro local porque en caso contrario resulta que aquí otro emprendedor no gana nada. O sea que yo le voy a dar a estos clientes y él a su vez me va a dar estos puntos. Puede ser algún descuento o algún producto gratis, especialmente porque yo le he regalado como nuevos clientes. Y estos puntos yo los voy a gastar especialmente en los locales de aquellos emprendedores a quienes yo he regalado a estos clientes. Porque si no, otro emprendedor y a otro emprendedor esto no es del todo rentable o ventajoso. Esto es muy importante comprenderlo porque si no, nosotros vamos a crear un sistema que no podrá ser estable. Y claro que nosotros no queríamos esto para los emprendedores, que ellos solamente sufran de los gastos y no tienen estos ingresos. Aquí todo estuvo bien pensado para que todos salgan beneficiosos. Vamos a seguir. ¿Cómo saber quién se ha registrado y quién no? Dragos quiere decir que para resumir los puntos ustedes pueden recibir en el marco de las tiendas o de los locales de aquel emprendedor que se les ha presentado estos puntos. Recuerdan de qué es lo que estábamos hablando de antemano, que el objetivo de YouGain es convertir a nuestros clientes en los clientes reales, para que sean clientes que regresan a nuestra tienda o nuestros servicios. Y es una de las formas de cómo podemos lograr este tipo de clientes leales. Seguimos con la pregunta. ¿Cómo saber quién se ha registrado y quién no? Por ejemplo, el emprendedor ha enviado, a los emprendedores se le ha enviado los landings. Y cómo saber quién ha pasado la realización, el registro, donde ahora se puede ver la estructura de uno mismo. En la base de prelazamiento todavía es imposible porque no tenemos nuestro back office. Y después del lanzamiento oficial, todos estos datos ustedes los podrán ver ya. Y especialmente por eso, yo recomiendo a ustedes organizar su trabajo con CRM. Utilizando CRM, porque de esta manera en CRM ustedes van a registrar a aquellas compañías que se han puesto de acuerdo de comprar o pagar las suscripciones. Y ustedes ya tendrán su propia base de datos. Y ya en landing, que en la página de aterrizaje, ustedes van a introducir esta compañía en el ecosistema YouGain. Y cuando ya tendremos el lanzamiento oficial, ustedes podrán invitar a los emprendedores para participar en el evento. Y ya en el evento, el emprendedor puede decidir si compra el software o no, si paga por él o no. Y ustedes van a ver quién ha comprado YouGain en su gabinete personal. Otra pregunta. ¿Qué datos hace falta indicar en las tarjetas de visitas, excepto el número de teléfono y nombre? ¿Se puede colocar el código QR en la tarjeta de visita? El código QR. Bueno, sí, claro que sí. Yo recomendaría indicar ahí el número de teléfono, como ya lo hemos dicho. El nombre y apellidos, el correo electrónico. También pueden hacer algún correo de la compañía o el suyo propio. O pueden poner info, YouGain y su nombre, algún correo que contenga la palabra YouGain. Prueben ustedes pensar de cómo puede ser su correo electrónico nuevo y así cuando le van a escribir. Los emprendedores, ustedes ya van a saber que esto se refiere directamente a nuestro proyecto. Y en la otra parte de su tarjeta de visita pueden colocar el código QR. Y por ejemplo, en este código QR, ustedes pueden escribir o indicar algún lema tipo reduce tus gastos. Y luego ya escribir el logo de YouGain y el lema de YouGain, que es YouGain with no pay. O por ejemplo, reduce los gastos de tu compañía. Esta sería una simple recomendación mía. Su correo electrónico, su nombre de pedido, es lo que ya hemos dicho. Si usted es promotor, usted puede escribir en esa tarjeta también que usted es promotor del proyecto YouGain. Si es coordinador, pues escriba que es coordinador. Las personas que van a ser directores van a escribir que son directores, van a indicarlo todo en esa tarjeta. Otra pregunta. Si habrá más clases con más detalles del plan marketing, porque nosotros queremos tener la idea más clara de cómo podrá ganar el emprendedor con estas fuentes de ingreso. Y los clientes, si van a tener estos cuatro tipos de ingreso los clientes. Por favor, vayan a la Academia de Inversor Privado, a este gabinete, donde ya tenemos nuestro material de formación reunido. Y ahí en la sección de formación, de capacitación a la derecha, ustedes podrán ver el negocio YouGain, esta pestaña. Y cuando ustedes pinchen ahí, se les aparecerá todo el material en lo que se refiere a nuestra formación, a nuestra capacitación. Y ahí muchas veces nosotros hemos hablado sobre estrategias de venta, sobre el producto, sobre el plan de marketing. Por eso, yo les recomendaría solamente ir a rever y ver de nuevo estas lecciones. Y participen en todas las presentaciones que organizamos, porque ahí siempre damos las últimas noticias. Y aquí, comentando lo que nos ha dicho Drago, Tatiana dice que la capacitación YouGain ya está en el gabinete personal Everage. Hace unos días esto pasó. Como los Apes están en Everage y YouGain está colaborando con Everage, para que los socios no se confundan en una u otra cuenta personal en back office, todo lo pusimos a Everage. Por eso, en vez del gabinete HCI, vayan a buscar la información en el gabinete Everage. Vamos con otra pregunta. ¿Qué tipo de actividad se debe indicar al dar cuando el promotor quiere ser trabajador autónomo, para luego pagar los impuestos? Y con quién, luego, hacerlos, firmar los contratos para la prestación de servicios para el informe. Nuestro gabinete personal habrá un acuerdo que ustedes podrán firmar con nosotros. Y desde el punto de vista de la compañía, todo va a estar en orden en lo que se refiere a los momentos de tributación. Como ya he dicho, aquí mejor ir a pedir la consulta de un especialista en su propio país o con un consultor financiero que le podrá dar instrucciones más detalladas. Otra pregunta. Habrá una lección para explicar cómo el emprendedor va a organizar su contabilidad utilizando descuentos, cashbacks, bonificaciones, esos tipos de reembolso. Aquí nosotros, de nuevo, estamos hablando sobre las preguntas que ustedes deben hacer a su consultante financiero, a un especialista. Porque en cuanto el emprendedor obtiene nuestra aplicación, nosotros le damos este acuerdo, el acuerdo entre el emprendedor y nosotros sobre la prestación de servicios. Otra pregunta. ¿Qué son las bonificaciones de bienvenida? ¿Cómo se diferencian de reembolso y de los descuentos? ¿Y cómo se puede arreglarlos? Como nosotros ya hemos dicho, los bonos de bienvenida los puede dar el mismo emprendedor, aquellas personas quienes se unen a su negocio. Por ejemplo, por ejemplo, por la recomendación de uno u otro amigo y el cashback lo va a recibir aquella persona que le ha dirigido este nuevo cliente. O sea, que aquí todo es muy fácil. Otra pregunta. Por favor, díganme en qué plazo se puede recibir el acceso al promocódigo para promocionar la aplicación entre emprendedores y para el sistema YouGain. El paquete se ha comprado el 12 de marzo. Ustedes ya deberían recibir un mensaje en la sección EverEach. Vayan ahí a los mensajes. Se trata de los mensajes privados o mensajes personales, como lo tienen ahí. Y ya debe aparecer ahí este mensaje con todos los enlaces que les da la oportunidad de trabajar con YouGain. Ahí ustedes tendrán ICRM y landing y cuando ustedes activen CRM, por favor, introduzcan ahí los mismos datos que está utilizando para Eorich o para la Academia de Inversor Privado. Otra pregunta. ¿Habrá una formación más avanzada o más profunda? No, no entiendo del todo bien la pregunta. Dice Dragos, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Las funciones o qué es lo que quiere escuchar? Y otra pregunta. ¿Por qué no se aprobó la aplicación antes de que se anunciara el prenazamiento? Porque resulta que ahora nosotros mismos podemos estropear todo el mundo de emprendedores con un funcional que no es suficiente. ¿Cómo ustedes pueden saber que nuestro funcional no es insuficiente? Cuando ustedes paguen, cuando pagan la aplicación y descargan algo, por ejemplo, de Apple Store o de Google Play, ustedes no saben nada de lo que está ahí, solamente se les envían algunas instrucciones. Nosotros ya lo hemos comprobado todo y ya sabemos que la aplicación funciona. Ahora nosotros estamos añadiendo ahí los últimos momentos para dar la oportunidad para empezar nuestro lanzamiento oficial. Las preguntas que hemos reunido en las formas, en los formularios, pues ya se han terminado todo lo que nos escribieron las preguntas. Sí, tenemos unas preguntas en diferentes salas y vamos a contestar a estas preguntas. Bueno, sí, también tenemos aquí en las salas algunas preguntas que no se entienden así inmediatamente. El usuario que ha pagado el suscripción to gain, start to gain, ha recibido el correo electrónico. Ah, no, que no recibe. Es que, miren, no debe recibir un correo electrónico, sino un mensaje privado en back office. Y ustedes deben entrar ahí, como ya se lo he dicho, con sus datos personales de los que tienen indicados en Eborish. Sí, habrá oficinas en cada uno de los países. La oficina está ahí donde está la compañía cabeza. Posiblemente, cuando nosotros vamos a ampliar las dimensiones de nuestra compañía, podremos abrir otras oficinas. Pero nosotros lo vamos a analizar en el futuro si va a ser rentable. Otra pregunta, si trabajamos en Rumanía. No, todavía no trabajamos en Rumanía. ¿Las personas que se dedican a network marketing pueden pagar las suscripciones? Sí. ¿El emprendedor puede promover el negocio para los demás emprendedores? ¿Los que tienen otros productos? No, aquellos a los que se dedica este mismo emprendedor. Claro que sí, él puede registrar a los emprendedores en nuestro sistema y luego los mismos emprendedores ya van a dedicarse a la promoción, a la publicidad de su producto después de haberse registrado. Después de haberse registrado, van a trabajar como quieran. ¿Cuándo tengamos la otra prueba? Pues normalmente hacemos un examen al mes. Si hay solicitudes, nosotros podremos realizar los exámenes más a menudo. Y ahora ya los hemos realizado más de lo que planeábamos. Me refiero a los exámenes. Si no tenemos, bueno, son las preguntas de una de las salas. Si tenemos otras preguntas, ahora se las hacemos. Pues yo lo que puedo recomendar a todos es, si tienen alguna pregunta, pues ver los vídeos, los que ya hemos grabado, nuestros webinarios, porque ahí hay muchas respuestas a muchas preguntas. Y como ya he dicho, les estamos preparando una sorpresa, una sorpresa que nos va a dar una herramienta, otra herramienta que le permitirá lograr todos los objetivos puestos. Contestando a la pregunta de Elena, si yo soy emprendedor o promotora a la vez, ¿tengo que pagar el doble? No, usted puede pagar solamente YouGain Negocio como emprendedor y en este caso ya puede registrar a otros emprendedores. Gracias. Vamos, aquí tenemos otra pregunta. Si yo puedo comprar el paquete con 150 units al año, si yo soy de Rumanía, pero Rumanía todavía no está entre los países donde se realiza la aplicación YouGain, pero yo quiero promover esta aplicación en otros países y Rumanía todavía no está abierta. Y además, yo he hecho mi prueba en enero, ahora estoy en la lista A, pero todavía no puedo descargar mi certificado de haber pasado el examen. Sí, ustedes pueden pasar en la lista A y ustedes pueden comprar el paquete Start YouGain y puede promover YouGain en aquellos países donde nosotros ya hemos empezado nuestro trabajo. y si su país en concreto no está en esta lista, ustedes pueden hacerlo en toda forma porque ahora nos basamos en los idiomas concretos. Por eso nosotros vamos a trabajar en aquellos países en el idioma de los cuales tenemos todos nuestros materiales y publicidades. Digan, por favor, si hay alguna guía o instrucción sobre cómo capacitar a los emprendedores. Perdón, Dragos, estaba hablando, vamos a repasar luego la pregunta. Si usted no puede encontrar su nombre en la lista A y parece que está en la lista A y que tenía todos los requisitos para estar en la lista A, que deberían corresponder a la participación del proyecto y ser promotor, por favor, póngase en contacto con el servicio técnico porque ellos lo van a comprobar todo. Y van a introducirle en la lista A si todavía no está ahí y seguir actuando. Otra pregunta, si hay alguna guía o alguna instrucción en la que se contara cómo nosotros debemos capacitar a los emprendedores para trabajar con la aplicación YouGain. Claro que sí, muy pronto ya tendremos las instrucciones sobre todas las explicaciones que se debe dar a todos los emprendedores. Por favor, pueden decir qué información jurídica es necesaria para registrar a los emprendedores, para que el emprendedor pueda registrarse en la aplicación YouGain. Algunos documentos jurídicos, algo, ¿tiene que proporcionar? No, ahora en esta etapa de prelanzamiento ustedes solamente los están registrando en landing y ahí tenemos todos los datos necesarios. Todos estos datos que se soliciten deben introducir ahí. Después de la verificación de la compañía nosotros vamos a pedir el número tributario de la compañía, por ejemplo, pero nosotros también tendremos las instrucciones en vídeo en lo que se refiere a eso, pero todavía vamos registrando en landing. Y por favor, a los promotores se les darán las tarjetas de visita. Ustedes deben dirigirse a sus coordinadores y los coordinadores les entregarán todo el material necesario que ustedes podrán imprimir y utilizar luego en su futuro trabajo. Por favor, ¿puedan explicar cuál es la diferencia entre que el emprendedor recomienda o dirige a la persona a otro negocio y el promotor que está invitando a ver la aplicación? Digamos así. Va a funcionar el mismo plan de marketing y las mismas bonificaciones. La única diferencia es que los emprendedores ya tienen su propia actividad y utiliza la aplicación Business You Gain y el promotor tiene otra aplicación. Tendrá la aplicación como cliente. Por eso son dos aplicaciones completamente diferentes. Por eso el negociante, el comerciante ve la aplicación, el emprendedor, que es un poquito diferente. Y es posible inventar, digamos, algún logo o algo parecido para que nosotros lo llevemos, un símbolo, una insignia, cuando nosotros promovemos You Gain. Bueno, una buena recomendación. Yo creo que nosotros podemos inventar algo así, por lo menos pensar. Muchas gracias por esta sugerencia. Si podemos nosotros recibir este paquete informativo, donde entraría la descripción de cómo funciona el mismo sistema y toda la información necesaria que conviene. Toda la información necesaria para simplificar la actividad. Nosotros tendremos, como ya he dicho varias veces, las instrucciones en vídeo. Una parte de estas instrucciones para los promotores ya tenemos y también se grabarán algunas instrucciones para los emprendedores. Nosotros ya hemos pedido varias veces analizar la oportunidad de poder hacer publicidad de You Gain. Nos dijeron que esto va a hablar, de esto van a hablar con el director You Gain. ¿Ha aparecido alguna información nueva acerca de esto? Desgraciadamente no, y nosotros siempre estábamos hablando de que ahora en la fase de pre-lanzamiento nosotros damos la oportunidad a los emprendedores de estar entre los primeros y, digamos así, reservar este derecho al descuento. Y la misma aplicación estará accesible desde el momento de lanzamiento oficial. Todo esto funciona de la misma manera como funciona en Google Play o en Apple Store. Nadie los ve de antemano, solamente ustedes pagan y luego reciben ya la aplicación que pueden utilizar. Otra petición, ustedes podrían prolongar la promoción porque solamente ahora nosotros recibimos diferentes vídeos, instrucciones por parte de nuestros coordinadores de cómo registrar a los emprendedores, si se puede prolongar este periodo. ¿Qué promoción se tiene en cuenta? Otra pregunta, mientras estamos contestando está dando más detalles. Un socio de Nepal nos pregunta cómo se puede registrar a los emprendedores en Nepal y si hay una oportunidad así. Sí, nosotros ahí tenemos Hindi, inglés, por eso sí se puede. Utilizando estos idiomas, se puede aprovechar nuestro LinkedIn a la hora de prelanzamiento y empezar a registrar a los empresarios. Si hay algunas restricciones según aquellos productos que pueden comprarse, adquirirse mediante U-Gain. Se puede hacer publicidad una vez por semana o subir sus fotos, como quieran. Bueno, aquí no ponemos nada de restricciones o de límites así. Y yo creo que ya varias veces de esto ha hablado Denis Vespatov en aquellos webinarios donde estábamos hablando sobre el registro de los emprendedores. Yo creo que el último webinario también ha sido muy completo y ahí ustedes pueden ir a consultar este vídeo de nuevo para ver si encuentran la información necesaria. Se trataba de la promoción, la promoción que ahora tenemos en Ebony sobre la venta de paquete Start U-Gain con 150 de esta promoción. Sería si se puede prolongar esta promoción porque solamente no hace mucho los promotores empezaron a recibir de sus coordinadores los vídeos con explicaciones de cómo se puede registrar a los emprendedores, etc. Bueno, esta promoción la tenemos vigente hasta el final del mes, por eso todavía tiene su tiempo, pero luego la compañía va a tomar otra decisión si hará falta. Si se puede recibir algunos promomotoriales para promover yoga en, por ejemplo, centros comerciales. Para entregar solo a todos los que pasen ahí. Yo recomendaría a ustedes contactar con los coordinadores porque estos materiales ya han sido entregados a sus coordinadores, así que vayan a preguntárselo a ellos. Digan, por favor, si contestando a la pregunta que resulta que el promotor no tendrá la aplicación negocio U-Gain y no podrá ver cómo es su equipo. La aplicación negocio U-Gain y no podrá ver cómo es su equipo. Entonces, cuando ustedes van a vender la aplicación a alguna compañía, ustedes junto con ellos pueden descargar esta aplicación y pasar a realizar diferentes pasos. Si ustedes, como los promotores, tendrán una aplicación normal y corriente porque ustedes no son persona jurídica o si ustedes tienen persona jurídica, tienen alguna actividad, entonces introduzcan ahí su compañía y así van a recibir su aplicación U-Gain negocio. Otra pregunta es, yo he recibido todos los detalles, todos mis datos y he comprado el paquete U-Gain. ¿Qué es lo que tengo que hacer en adelante? ¿Pueden darnos las instrucciones siguientes de cómo actuamos paso a paso? Ahora, mediante la ANDIN que ustedes pueden registrar a las compañías. ¿Se tiene en cuenta el paquete Start U-Gain, sí? Probablemente, sí. O sea, que ustedes ya en landing pueden registrar a las compañías. En todas las presentaciones estamos hablando sobre que U-Gain es una plataforma para pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo comprendemos qué negocio es pequeño y otro es mediano? Sí, porque cada vez estamos hablando de que U-Gain es una plataforma así. ¿Y cómo aquí podemos dividir cómo es el negocio grande y pequeño? Pequeño negocio es cuando están trabajando de la manera privada y un gran negocio es ahí donde ustedes tienen muchas sucursales, tienen muchas tiendas, que también pueden conectarse hacia nosotros y puede ser muy beneficioso dependiendo de cómo trabaja la compañía. Si tiene el mismo número tributaria o son diferentes, aquí habrá diferentes reglas. Si, por ejemplo, son franquicias grandes, entonces para estas grandes redes nosotros vamos a hacer acuerdos porque posiblemente tendrán varios países que están involucrados en estas actividades. Por eso nosotros les pedimos inicialmente trabajar con las empresas pequeñas y medianas y con las grandes marcas, todavía nosotros les pedimos no colaborar, si se puede decir así, porque aquí hace falta utilizar una estrategia especial, aquí deben estar preparados todos muy muy bien. y por ejemplo, para registrar a mil compañías de franquicias, de alguna franquicia muy importante, aquí sería otra estrategia de trabajar con tal tipo de personas y empresas. ¿Y cuándo sería otra prueba, otro examen, Dragos? Otra vez les decimos que nuestra plataforma no es solamente para las pequeñas y medianas empresas, también es para grandes negocios, pero nosotros vamos a hacer aplicación un poquito más tarde porque trabajando con tal tipo de empresas las condiciones van a cambiarse un poquito. Hablando sobre el examen, pues aproximadamente cada mes tenemos exámenes, como ya he dicho. Gracias. 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 Una pregunta que apareció en el chat, la persona que nos preguntaba sobre Georgia. Desgraciadamente, nosotros ahora no tenemos el idioma georgiano en la aplicación, pero si ustedes pueden hablar con sus emprendedores en ruso o en inglés, entonces en este caso, claro que pueden empezar a trabajar con sus conocidos y con sus emprendedores en el idioma ruso. Pero desgraciadamente, el idioma georgiano todavía no está previsto. Nosotros, claro que esta es la lista relativa. Que nosotros estamos, nosotros nos basamos en los idiomas. A nosotros no nos, no es en principio la nacionalidad. Aquí lo más importante es que idioma habla. Y claro, nosotros vamos a ver todas las oportunidades de hacer traducciones al idioma georgiano y a otros los idiomas y así usted podrá utilizar la aplicación en el idioma que más le convenga. Nosotros ahora vamos a pedir a nuestros moderadores que introduzcan ahí el código de Georgia. Para que ustedes puedan introducir, hay números de teléfono de Georgia. Si ustedes piensan que pueden trabajar en el idioma ruso en Georgia y así vamos a pedírselo a ellos. Que abran este acceso y introduzcan el código de teléfono internacional de Georgia. Muchísimas gracias, amigos, por haberse unido hoy a nuestro webinario de hoy. Espero que no, que no ha sido inútil, que han encontrado las respuestas a las preguntas que tenían. Por favor, vayan analizando todos estos materiales que ya tenemos en las cuentas personales. Le recordamos que ahora hace falta buscarlos en el gabinete Eborich. Y yo creo que si ustedes lo van a leer atentamente, van a encontrar muchas y muchas respuestas. Porque yo he notado que estas preguntas que ustedes están haciendo ahora mismo, las están haciendo porque no han visto bien todo el material que está en nuestro back office. Y yo veo también que no todos saben ni conocen esta información. Por favor, si ustedes quieren lograr mucho y mucho éxito, yo les recomendaría cuanto antes analizar todo el material que nosotros ya hemos presentado. ¿Ok? Yo les quiero agradecer mucho a todos. Nos vemos pronto. Y nos vemos en los próximos webinarios. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.